Bien, hola a todos los seguidores, a todas las personas que se están conectando en este instante y sobre todo bienvenidos a todos los oyentes de un reciente éxito musical del cual se me adjudica. Quería informarles que acaba de salir publicado un artículo donde se asegura, donde se concluye que yo estoy soltero y sin compromiso y quería decir que eso es falso. Por eso es que en este momento quiero presentarles a Elisa Cárcamo, mi esposa, mi mujer, que es la razón y el motivo de mi vida. Ya, ya, señorcito, no seas aburrido. Ya, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, sí, yo le dije a mi señorcito de que no era necesario tanta vaina, pero él insistió, pero ya, qué chulo, señorcito, no te pongas serio, meten el flow, lo que a la gente le gusta, DJ Dante. Y también quería aprovechar este momento para decirles que DJ Dante no... No los va a decepcionar, los va a impresionar con sus éxitos este verano, así que prepárense para bailar hasta abajo, sí, con más flow. Sí, posa, pues, señorcito. Ya, ya está. Y ahora ya todo el mundo se enteró de mí. Ahora lo voy a subir. Listo, ya lo subía. ¿Por qué no me dejaste terminar con la pantomima? ¿Cómo... por el negocio, pues, señorcito? Si te está yendo bien, a la gente le gusta tu música, ¿qué tiene de mano? No es mi música, bueno, al menos todavía no es mi música. Ya, señorcito, no me molestes, ya, a ver, mira los comentarios, más bien, ya deben haber llegado. Oye, sí, hay, hay, hay bastante notificación. A ver, a ver, a ver, a ver qué dicen. Léeme, léeme. No, 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 no está, no, 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 no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Trae acá, señorcito, a ver. Señorcito, me están insultando. Sí, 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 pero no les hagas caso porque deben ser unos trolls, deben ser trolls. Señorcito, mira, has bajado todos tus seguidores. Bueno, bueno, pero... Mira, te están comentando, te me caístes, DJ Dante. Bueno, el problema de ellos es si dejan de seguirme por ser quien soy, ¿no? O sea... No, pues, señorcito, y el Villegas... Creo que esto es una excelente razón, Elisa, para yo dejar de hacer esto que a mí no me identifica, que no me gusta para nada. Pero, señorcito, nos estaba yendo bien en el negocio, la estabas haciendo linda. Yo no voy a negarte por mantener una fama efímera e insulsa. Olvídalo. Paso, macho, qué espalda, señorcito, ¿ah? Tu popularidad se ha caído bastante. Me tienes sin cuidado, Elisa. No, pues, señorcito, ¿y el billete? Aló, Juan Carlos. Bueno, se cancela la presentación, pero puede haber otra, me imagino. ¿Cómo? Eso es absurdo, Juan Carlos. ¿Cómo se van a ir los auspiciadores? Ok, ok, bueno. Bueno, ya. Si tiene que terminar así, entonces que termine así. Ya, listo. Nos vemos. Hablamos. Chao. ¿Qué fue? Malas noticias. Creo que, Elisa, es mejor así. Eso no es para mí. No, señorcito, ¿sabes qué? Es que la fregamos haciendo ese video. No debimos hacerlo. Pero podemos arreglarla, yo creo. ¿Así cómo? ¿Negándote? No, señorcito, no necesariamente. Podemos darle a tus fans por su lado, por lo que a ellos les gusta. Claro que... No entiendo. Tú déjate llevar nomás, señorcito, que a mí se me ha ocurrido una idea... ...que te va a encantar. ¿Elisa? No sé si debamos hacer esto. Señorcito, tú entrégate nomás, ya hemos conversado. Ya está grabando, además. ¡Va! Yo, 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 yo. Yo soy DJ Dante, con mucho flow. Y yo soy Elisa, su mami, sí o no. DJ Dante. Dale, 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 dale. Mami. Dale, dale, dale. Dale, rico, rico pa' mí. 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 Mami. Dale, rico, rico pa' mí. Dale, rico, rico pa' mí. Dale, rico, rico pa' mí. Dale, rico, rico pa' mí.